¡Abrirme! ¡Abrirme! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, nene! ¿Ay, ay, qué? Si lo sabés, si me dijo que no viste... ¡Pero ya sé que lo ve, ya sé que lo ve! ¡Isabén, me dio un dolor terrible verte besar a este tipo! Y ahora me lo encuentro acá, ¿vos te volviste loca? ¿Qué te pasa? No, no me volví loca, no es fácil para mí tampoco. ¿Qué no es fácil para mí? ¿Y vos te pensás que era fácil cuando yo me separé con Jessy y vos me agarraste los pelos cuando yo le doy la cara? ¿Qué tienes que darme, Jessy? Yo soy muy fiel a Tucho, ¿eh? ¡Por favor! ¿Vos sabés que este tipo mi viejo lo detesta y estás con él encima, venís acá a tu cama y lo hacés en tu casa? ¡Por favor! ¡Pero no es un mal tipo! ¡Es un tipo introvertido! ¿Cómo no es un mal tipo? Es un tipo... ¡Por favor! Estás siempre con problemas, siempre le doy la uche, no toma mate. ¡Por favor! Lo único que te iba a decir, si el viejo se entera le va a pasar algo grave, nada más, y yo te voy a hacer responsable a vos, ¿eh? ¡Pará! ¡Pará de tirar mala onda! ¡Yo voy a hablar con tu papá! ¡No! Yo si tengo una cosa, si se sigue a enterar y agarra el paro cardíaco a esas cosas... ¡Cállate! ¡La culpa la vas a tener vos! ¡Marino! ¡Papá! ¿Ah? ¿Tomás algo? Ay, papá, prestame atención cinco minutos, ¿eh? ¿Sí o no tomás algo o no tomás algo? Sí, mi amor, un minuto, un minuto, te pido nada más porque... ¡Estoy pintada, papá! Algo voy a tomar, sí. Lo que pasa es que estoy en el sexto cuento, ¿me entendés? El sexto cuento, de alguna manera, es el pivote sobre el que gira todo el libro, ¿me entendés? Estoy corrigiendo. Me está ayudando mucho Marínez. Vos sabés que Marínez es una mujer muy rigurosa, consecuente, me ayuda... ¿Me das? Hola. Se hace mejor que ella es Vera. Hola. Ah, Vera, Vera, ¿qué tal? Sí, Vera. Me habló Matilde. Matilde, ¿tú qué sos? Me dijiste que eras de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Sí, sí. Sí. De Minas, ¿conoces? De Minas. Sí, sí, conozco Minas. Conozco también un pueblo muy lindo, Nueva Elbesia, que tiene una historia maravillosa porque la gente del pueblo salvó el cine. ¿Vos sabés que lo iban a convertir en un supermercado y la gente...? Sí. Sí, sí, por el caso de Karina, me dijiste. El Elbesia lo contás. Sí. Lo que pasa es que... Vera. Vera, Vera. Vera. Bien, yo trabajé en los medios de comunicación, de modo que pienso que algo podemos hacer, ¿verdad? Por tu historia. Sí. En fin, lo que ocurre, Alejito, que creo que tendríamos que hacer algunas llamadas telefónicas, tomar algunos datos... Dejo... Bárbara. Alejo, ¿podés venir un minuto? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Tenés para anotar? ¿Tenés...? Ah, no. Ahí tenés. Sí. ¿Qué pasa? ¿Puedo saber qué es lo que tiene que hablar tu novia con mi papá? ¿Qué pasa? No es mi novia. Bueno, como quiera llamarla. No, como quiera llamarla, no. Se llama Vera. Y no la llama Aurora, sí. Aparte está trabajando con mi mamá en la agencia. Ah, es mucama. ¿No te parece que mucama es una palabra bastante fea? Sí, sí. Trabaja en mi casa por horas. Y trabaja donde puede. Te voy a explicar otra cosita. Mira, ella está buscando a su marido. Tu papá se ofreció para ayudarla. Ahora te quiero... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, la que quieras. ¿Te tengo que pedir autorización a vos para hablar con Jorge? No. Bueno, entonces no me rompo las pelotas. ¿Está claro? Sí. ¿Te encontró Sebastián? Sí, sí, claro. Ah, porque así no se hallan a mi casa. Simpática. ¡Hola, hola, pétalos! ¿Cómo andan? ¿Qué es? ¡Abué, cada vez más linda! ¡Qué simpático! Gracias. ¿Cómo estás? La verdad, prefiero los gasmines. Mira qué mal. Pero no importa. Ya que están las rosas muchas veces son muy amables. Bueno, una solita, ¿eh? ¿Una solita qué hago con una sola, papi? No, no, todo bien. No, tranquilo. ¡Upa! Bueno, bueno. ¡Qué linda! Bien. Será para ella. Ah, bueno. No, es que no sé. Pero... No, que no se sabe todo. A ver, bueno. Pero una, ¿no? Sí, una. Ahí estamos. Sí, te las vi, mirá. Ay, no sé, con el chico. Qué bueno. Uy, quedan dos. Espétalo. Feli. ¿Qué? ¿Para qué? Una para vos también, para que no te pongas mal. Ve, que era para nosotros. Ay, qué moroso. Grande. Toma, Feli, ponele un... ¿Eh? Yo me quedo con una, te doy el paquetín. Ah, sí. ¿Para qué querés una? ¿Eh? ¿Para qué te quedes con una? Para, eh, para Elvis. Ah, la recauda. Espérame un poquito. Ya que hablamos de Elvis. ¿Qué pasa? Oime una cosa. Sí, dos. Mirá qué pregunta te voy a hacer. Sí. ¿Qué intenciones tenés con la pobre Elvis? Ah. Porque no sé qué. Parezco una señora mayor, pero yo me entero de todo lo que pasa alrededor mío. ¿Está claro? Mamá. Yo soy un buen muchacho. Matilde. Matilde. Mirá, mirá si no. Ay, la verdad. Mucha platita. Muy, muy, muy muchacho. Elvis conmigo, mucha platita. Muy, muy, muy. Adelante, Stanley. Empieza, Elvis. Tuvimos un buen día. Sí, sí. ¿Pero qué te tenés? Hola. Hola, Bambi. ¿Cómo estás? Mucho mejor. ¿En serio? Sí. ¿Bajó la fiebre? Ya estás, te hice fiebre. Uh, sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Mirá, para vos. ¿En serio? Sí. ¿Para mí? Gracias. Muchas gracias. ¿Qué haces, Bambi? ¿Estás loco? ¿Cómo? ¿Me querés dar un beso en la boca? ¿Estás loco? Pero, Elvita, cómo... ¿Pero qué? ¿Estás loco? ¿Viste? La flor está bien, pero un beso. Eh, bueno, está bien. Escuchame. Disculpame. Está bien. Eh... Tendríamos que ponerle el agua a esto, ¿no? Sí, sí. Ponle el florero. Este... Bueno. Bueno. ¿Dónde hay? No sé, Bambi. Busca afuera. Eh... Bueno. Ahí vengo, ¿eh? Bueno. Mi hijo, ¿qué? Me voy a buscar unas cosas. ¿Qué? Me voy a buscar unas cosas. No, quedate porque en cinco minutos si nos viene este Pedro, le tiramos las cosas en la calle. Ay, Héctor, basta. En serio, te digo. En serio. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo defiendes? No lo defiendo, Héctor. No lo defiendo. Pero quiero hablar con vos. Gasolero.